¡Hola amigos! Estoy muy emocionado porque ya está disponible para usar a APA como planeador en Fortnite. Y por loco que suene, completar los desafíos para obtenerlo es más sencillo de lo que crees. Y es que en menos de 3 partidas conseguí el chakra del sonido y el chakra de la luz. Aquí te digo cómo hacerlo paso a paso. Para el chakra del sonido lo que debemos hacer es visitar un santuario de cada elemento. Ojito amigos, debe ser santuario señalado en el mapa y no pequeños copres con elementos. Entonces lo primero que debemos hacer es agradecer al conductor del autobús y aterrizar en el santuario del aire control para obtener esta movilidad tan OP que nos otorga la rueda del aire control. Una vez que obtenemos el poderoso aire, señalamos en el mapa el siguiente santuario y nos dirigimos usando la rueda de aire control para completar el desafío de recorrer distancia usando la rueda o nadando con pergamino de agua control. El santuario más cercano que encontré fue el del agua por lo que nos debemos dirigir hacia este y obtendremos su pergamino para completar los siguientes desafíos y también tener dos santuarios visitados en esta partida. Justo al lado del santuario de agua hay un cofre con tierra control el cual necesitaremos para hacer el siguiente desafío donde una vez obtenido el agua control y esta tierra control debemos usarlos. Así que busquemos un enemigo, utiliza la pared de piedra contra el enemigo, derrotalo y después curate en el agua con el agua control. Muy bien amigos para este punto ya tendremos tres elementos por lo que necesitamos buscar otro enemigo y con la rueda de aire rushear donde está, cambiar un arma y disparar para hacer 50 de daño después de los primeros 30 segundos de utilizar la rueda del aire control y así completar este desafío. Cabe mencionar que incluso el daño de enemigos bots en el mapa cuentan para estos desafíos así que aprovecha el bug. Con esto ya llevaremos tres desafíos completados y para el siguiente desafío necesitamos buscar el pergamino de fuego control. Así que ve rápidamente con la rueda de aire control al santuario del fuego, obtén el fuego control y busca un enemigo y al más estilo de suco utiliza la patada de fuego para hacerle daño y completar el desafío de impactar oponentes con fuego control y tierra control. Muy probablemente para esta etapa de la partida no podrás dirigirte al santuario de tierra control que faltó de visitar para completar los cuatro santuarios en una sola partida. Así que no te preocupes inicia una nueva partida y cae directamente en esta ubicación que te muestro. Ahí encontrarás el santuario de tierra control y así completamos los cinco desafíos del sonido. Espero les haya servido amigos.